Desgraciadamente no podemos ser optimistas sobre el curso de la guerra por un motivo, porque los pasos que está dando Vladimir Putin, hoy mismo conocemos declaraciones y discursos que están haciendo, no van en la línea de una desescalada, sino más bien en una línea de un incremento de la retórica bélica. La valoración que hacemos es muy clara. Estamos ante una guerra de agresión que es ilegal, es injusta y es injustificada. Que nadie ha querido, ni los europeos, ni los aliados de la OTAN, ni por supuesto el gobierno del presidente Zelensky o los ucranianos, esta es la guerra que ha querido Vladimir Putin. Y lo que nosotros deseamos, porque es una guerra de agresión en violación flagrante de la legalidad internacional, es que regrese la paz a Ucrania, que los soldados rusos vuelvan dentro de las fronteras de la Federación Rusa, que nunca tuvieron que abandonar, y que sean las vías del diálogo y la diplomacia las que primen, y no las de la agresión bélica.